Hola amigos de Contacto Express, bienvenidos a su segmento Somos Más Cultura. El día de hoy me encuentro aquí en el SEAR y por aquí, por sí, por aquí me dijeron que se encuentra el gran fotógrafo Héctor Vanda. Así que vengan conmigo. A ver, cuéntame un poquito de qué es lo que estás haciendo. Pues mira, ahorita estamos haciendo una sesión fotográfica en lo que es el proyecto Barrio Frontera. Que es donde trabajo con la gente de las comunidades, más en específico con el cholismo. Pero el cholismo ese que es como una herencia cultural, o que tiene que ver con la identidad de las comunidades. Hablar de cholos nos remontamos mentalmente a un delincuente, pero Barrio Frontera abraza e involucra a la raza que unos son reivindicados, que pertenecieron a las prisiones, pero hay gente que ni siquiera ha pisado a la cárcel, gente que ni siquiera consume alcohol. Entonces, es que son gente que trae una herencia cultural por sus padres, por el ir y venir migratorio. Entonces, hay que defender esa parte, que forma parte del matiz cultural de nuestro país. Hay mucha gente, por ejemplo, dedicada al deporte, que pertenece a la cultura del cholismo, como boxeadores, gente dedicada a la cultura. Tenemos un integrante de Barrio Frontera, que se acaba de egresar de la carrera de artes, Ramírez Larios. Felicidades. Y él es un cholino, un cholino, que pertenece a las pandillas del cóndor, no una de las colonias más peligrosas aquí en Mexicali. Y que, bueno, forman parte del proyecto Barrio Frontera, porque es una manera de dignificar al sujeto, dignificar a la raza. ¿Alguna vez te has sentido ofendido? Ofendido no, pero sí visto en la manera que te mira la gente. Hay veces que voy, muchos de mis trabajos, yo trabajo en herrería y son por gente que me recomienda. Y llego, pues ya vengo recomendado por buen nombre. Pero se me levanta la camisa, me ven los tatuajes y miro que se me quedan mirando como, yo sé, si fuera, si yo hubiera ido de mi parte, tal vez no me hubieran contratado. Pero no por mis tatuajes quiere decir que yo soy malo, yo no fumo, no tomo, no me drogo y trabajo. Y no ando haciendo cosas malas. Por la discriminación, más que nada por la forma de vestir y todo eso de los tatuajes y cómo te ve la gente. Pero, pues, uno se va acostumbrando. Es nuestro estilo de vida. Pues realmente yo cuando me visto normal me siento raro. Pero este no hay que generalizar, no todos los cholos somos malos. Sí hay de todo, entre todo, pero hay gente buena en los barrios, hay cholos buenos. Lo que canto lo digo de corazón. Un saludo a la gente que se encuentra en prisión. Una oración para la gente enferma. Una bendición para los niños que se enfrentan. A vivir la vida como si fueran adultos. Con esta me despido, seguimos juntos. Barrio Frontera es inclusión, es raza, es igualdad y es cultura.